Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Alonso Enríquez y trabajo en Lugar Fab o Lugar Favorito. Y pues bueno, este video es para comentarles acerca del primer festival que estamos haciendo, que es el festival de vinos, licores y cervezas, aquí en uno de nuestros aliados, que se llaman The Crafters, que es un espacio súper bonito, que rentan oficinas por si necesitan algún espacio, aquí en The Crafters se los pueden dar. Y pues bueno, este festival va enfocado en productores artesanales que se dedican a producir vinos, licores, cervezas, y pues bueno, que no tienen a veces un espacio para que ellos puedan vender sus productos. Es un primer evento, un primer festival, que ahorita estamos involucrando a algunas marcas importantes, una por ejemplo que es Pan Líquido, que ellos tienen una bebida que es Hidromiel, que es un destilado a base de miel. Tenemos otro expositor que se llaman Las Espirituosas, que ellos juntan a varios pequeños productores, unos que hacen por ejemplo ginebras, otros que hacen vodka, otros que hacen rones, todo de manera artesanal e independiente, no tienen estas grandes marcas que los apoyen. Otro expositor más que se llama Mezcal Casarruiz, que ellos son de las pocas marcas de mezcales que tienen diferentes mezcales de varios tipos de agave. Tienen siete tipos de agaves. Tenemos otro expositor que se llama The Lounge King Beer, que es una cerveza, te acuerdo como su nombre lo dice, pero no nada más eso, tienen un concepto súper interesante detrás, que es básicamente un programa de radio por internet que lleva más de 25 años, en el cual el locutor se llama El Muñecón y es el ícono de esta cerveza que está súper rica. Y síganos en loungekingradio.com para que usen El Muñecón y todas sus rorotas. Y pues bueno, en este primer festival, en esta primera edición, le enfocamos en personas que trabajan, que tienen su oficina dentro de espacios colaborativos, como es el caso aquí de The Crafters, que es uno de nuestros aliados, el lugar favorito, el lugar hub, y pues lo invitamos a toda su comunidad. Aquí en Ciudad de México tienen cuatro sedes, ahorita estamos en una que es Londres 40, que el edificio tiene seis niveles, y aparte tiene otras tres aquí en Ciudad de México. Además, también trabajamos con otras empresas de este mismo perfil, que rentan oficinas para otras empresas, como es el caso de EOS Office, que ellos tienen 21 sedes aquí en Ciudad de México. Esta comunidad también está invitada para que vengan. Otra comunidad que se llama YEMI, que tienen 15 sedes en Ciudad de México, y también a la Asociación de Coworkings y Espacios Flexibles, que es Amexco. Entonces, básicamente, vamos a enfocados para un nicho que es empresarial. Personas que tienen su oficina dentro de estos espacios. Y este tipo de eventos son meramente para hacer networking, convivencia, que entre todos se conozcan, y un rato de esparcimiento y diversión. ¡Gracias!